pues bienvenidos a mi canal Cholochú Dremillán aquí ahora vamos con un nuevo video les voy a mostrar, a enseñar como es que hacer las conexiones de tubería para que se haga agua en el lavabo instalarlo con todas las llaves la mezcladora y les voy a mostrar todas las conexiones que yo ocupe ya depende de como es que lo hagas tu de que manera, este pues ya sería un poco diferente pero tendrías que ocupar pues prácticamente conexiones parecidas, a lo mejor ya menos o un poquito más, no lo sé pero yo en este caso voy a ocupar una, voy a ocupar dos T's dos T's que son de la medida de tres cuartos este material es del PVC, PVC B y pues aquí es una T de tres cuartos que iría aquí, aquí le vamos a cortar al al tubo y ahorita ya le cerré la llave de paso que viene de allá de rotoplast este, para que deje de salir agua a lo mejor ya nomás saldrá una gotita cosa aquí de la regadera pero ya es lo mínimo y pues ya le cerré es primero lo que tiene uno que hacer este es cerrarle la llave de paso del agua para que ya no salga la caliente que esta es la caliente en este caso la de la derecha y la de la izquierda es el agua fría entonces aquí como les comento vamos a recortar aquí aquí van estas T's este sería del agua caliente aquí sería del agua fría ¿verdad? entonces lo vamos aquí a recortar serían esas T's ya pues tuvo de depende ya de lo que tú le quieras poner pero yo le estoy poniendo en este caso este tubo igual de tres cuartos por eso es la T de tres cuartos entonces aquí le vamos a tener que hacer vamos a poner un codo para que se vaya hacia abajo y aquí igualmente sería otro codo entonces en este caso serían dos codos para el para la agua del agua caliente otros dos codos para lo del agua fría que vendría de acá sale dos codos de tres cuartos yo en este caso ya para cuando le hice aquí la bajada pues para que siguiera igual y desde aquí no le tuviera que estar metiendo las reducciones que sería pues rascarle un poco más este aquí con ahora sí que hacerle más profundo los el cañito este donde entran los tubos por eso yo decidí en usar este pues todavía tubería de tres cuartos ahí ya cuando voy ya donde voy a usar la tubería de esta de media ya sería el tubo de media que es este tubo un poco más delgado este ya sería que lo voy a poner aquí ahorita de esta manera les voy a ir mostrando como es que los voy conectando solo les estoy dando ahorita mostrando los materiales que vamos a ir ocupando que es el tubo de media ahí ya le ocupe para ponerse el tubo de media ocupe un un cople que tienes que unirlo con el tubo de tres cuartos y ya después de eso tienes que comprar también una reducción que es esta de tres cuartos a media vale entonces ya de ahí ya por ahí lo puedes conectar con el tubo de media por eso se compró una reducción ya para cuando compre lo de la reducción bueno ya llegaste ahí ya como les mostré vamos ya llegando a lo de abajo del lavabo vale aquí está el tubo los tubos que van a ir como les muestro ahorita se los voy a mostrar bien como ya están armados pero así les voy dando unas reseñas para que vean como va a ir quedando entonces ya que llegamos aquí vamos a ocupar estos que es un codo de media aquí también le vamos a cortar uno de cinco de seis centímetros a siete centímetros para que esto es lo que va a hacer que salga cuando ponemos el codo y ya le vamos a comprar un conector que se llama un conector macho de media que es este ya es el que va a salir para que se conecten estas mangueras que estas mangueras son las que van ya hacia las llaves del lavabo la que va a ya abrirle para salir agua y también antes ahí cuando donde en el conector macho que les dije ese de media van a ir aquí estas llaves la llave angular que aquí la podrán ver por eso la estoy mostrando es una llave angular esta es como su llave de paso también por si cualquier cosa que se dañe luego los empaques de las llaves que van conectadas al lavabo a veces llegan a dañar esos empaques entonces con esto le cierras la llave de paso del agua ya sea frío o caliente para que ya no esté escurriendo agua en el lavabo esta es una llave angular aquí está y pues esos son todos los materiales los tubos tenemos conexiones ahorita que vamos a ocupar como les digo ya sería depende de tus conexiones que vais a ser ya se comprarían más codos más reducciones no lo sé pero pues así sería ahorita les voy a ir mostrando aquí como voy a cortar estos tubos y vamos a poner la T la T esta de 3 cuartos y también otra cosa que les quería yo enseñar mostrar que con una lija de este estilo una lija que tengas o una lima para que aquí le puedas lijar para que se ponga así agarre mejor el pegamento y así luego cuando lo dejas todo liso luego ves el pegamento con el agua con llega a pasar que comienza a gotear a filtrarse tantita agua entonces les recomiendo que le eligen aquí a donde se van a unir con los tubos ok y pues seguimos con el video bueno pues aquí les quiero mostrar también este que ya vamos a hacer el corte de los tubos entonces aquí también para que no le cortemos de más hay que cortarle como este voy a ir aquí en medio bueno primero hay que mostrar o hay que poner el tubo este para que veamos bien como lo vamos a cortar y que no nos pasemos ahora que hacemos un corte mal y después no nos quede bien entonces miren como va aquí voy a ir aquí el tubo así entonces tendría aquí de esta manera vale iría aquí hay que ver en medio aquí donde va entonces hay que ver hasta donde llegaría sería este que sería una marca con un lápiz un marcador entonces sería esto vale vamos a hacer de su marca para hacer el corte y pues en este caso que ya está aquí con una estabiladora ya le cambié el disco para cortarle vamos a empezar con cuidado hay que ponerse unos lentes porque ahorita pues brinca todos estos meses si le llegas a tocar lo del block ladrillo lo que tengas aquí y pues para que no te brinque los ojos ver tiene un poco de agua como siempre les digo hay que tratar de vaciarlo todo y es que yo lo había abierto la llave de paso, todo esto, ya nada más hay que tener cuidado para que no se vaya a mojar el esmerilador, inclusive para que no vaya a ser ningún corto ni un falso cortante, ¿vale? y pues seguimos bueno pues vamos a comenzar a pegar, aquí miren ya le corté los tubos y en este caso como les paso el dato, que en este caso que vamos a unir una T y ya la tubería pues ya estaban puestas previamente por lo de la regadera pero pues todavía no estaban estas conexiones como en este caso que se pudo despegar, aquí este, lo de la llave de la regadera que es de la caliente, que es esta, este pues ahora ya le recorté bien la T ya le hice bien el corte, esta te va aquí, hay que desvanecerle un poquito más de lo normal aquí para que entre bien y que no esté, no vaya a entrar chueca o no entre esté bien hasta el fondo como debe de ser y después por ese error o porque no le desvaneció uno, no le quise desvanecer no quise no tomar su tiempo, a lo mejor estabas a las prisas y no lo quise desvanecer más, pues por eso a veces luego comienza a gotear y a salirse el agua por esa parte entonces, ahora vamos a comenzar a ponerle pegamento yo en este caso uso este que es el contact se lo recomiendo este porque hasta cuando tiene, cuando está una fuga de agua, un goteo mínimo la verdad si se lo pone en este, hasta tapa esas fugas este, pero pues ahí depende cada quien este, que pegamento quieres usar pero en este caso pues yo voy a usar este este se lo recomiendo como les digo ha tapado muchas fugas aunque esté goteando, pero también tiene que ser un goteo mínimo, verdad, porque si es un goteo ya muy que está goteando por bastante agua a veces si no, no funciona pero si es un goteo mínimo si funciona, si alcanza a tapar las fugas de agua bueno, pues hay que juntarle bien pegamento hay que ir pieza por pieza también para que miren, ahorita voy a poner la T que se acaba aquí sale y con el mismo pegamento hace que resbalde un poco más sale aquí en este caso vamos a poner ahora este tubo este es el que va a ir conectado hacia el agua caliente también hay que ponerle su codo previamente primero para que ya quede pegado ahí ya no nos cueste a la hora que lo vuelva vamos a poner el otro el que va hacia abajo sale entonces este va aquí metelo bien hasta el fondo para que pone bien y no haya fugas como les comento y también siempre les recomiendo ponerle en la orillita para que por cualquier cosa o cualquier movimiento ahorita que uno le haga a la hora de estar conectando los demás tubos y los conectando así conforme va como este que hace una escuadra aquí pues no sé si se afloja o algo si bueno se llega a mover el mismo pegamento lo hace que lo selle mejor ¿vale? aquí en esta forma hay que se le polanca aquí para que se meta ¿vale? si pueden fijar aquí también pegamento en esta casa si se ocupa ponerle dedos aquí así para echarle bien por dentro como este que no no puede uno meter bien el pegamento con los dedos así para que se donde viene el pegamento ahí alrededor ¿ok? sin miedo sin miedo sin aquí echarle bien bastante pegamento para que pegue que quede bien pegada como le digo que no vaya a ver como es ¿vale? y empujarlo bien para que no hay que apujarse y se meta bien el tambor y bien el tubo y ¿vale? 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 para verificar que pueden meter un poquito el dedo de esta manera y así pueden checar si todavía le falta por llegar, entonces ahí está, ya llegó, entonces ahora el que sigue es, aquí está, es este, voy a ponerle aquí bien pegamento igualmente para que esté quede bien sellado, yo les recomendaría en estas casas, echarle casi el pegamento así como en las áreas donde lleva, volverle a ponerle un poco más, pues lo mismo que estuvimos moviendo las tuberías, bueno lo de la tubería, esto que estaba ya pegado, pero ahorita pues en estos casos lo volvimos a mover y por cualquier cosa que se haya movido, este pues hay que volverle a pasar un poquito más de, echarle otro poquito de pegamento, ya no sería mucho, es lo mínimo bloque para que tape bien esas fugas o algo que se le haya movido, entonces salía ahí, y vamos por este, cuando digo que echarle bien, ahorita después le vamos a dar otra pasada como les estoy comentando y enseñándoles para que no haya ninguna otra fuga, miren, ahí que lo hago, asi, ya lo pusimos aquí, y ahora de, ahora por acá, sale, sale, ahora este причino ¿lo vieron? ahí está, así quedó así es como hay que ponerlo como les digo, miren, bien justo tratenlo que quede bien ajustado bien que embone bien y si de esa manera quedaría la primer T la del agua caliente vale como les comento ahora vamos a reforzarle un poquito más aquí, para que vean que si lo hago que si no después vayan a decir no, pues se está diciendo pero nunca lo hice ¿verdad? exactamente, pues aquí está ahí lo estoy demostrando que si estoy diciendo vale vale y de esta misma forma pondríamos esta esta T del agua fría igual reforzamosle con un poquito más pegamento pues miren aquí vamos este ya como les mostré al principio ya vamos ya pegué esta T ahora ya pegué la segunda T del agua fría que es la que va aquí ahora ya vamos a pegar estos tubos para que les muestre cómo se le pega y cómo se hace la conexión de la reducción de tres cuartos a media pues aquí miren vamos a comenzar a pegar lo de la reducción de tres cuartos de tres cuartos a media y por eso ahorita vamos a ocupar otro pedazo del de tubo de tres cuartos que este es el que va a ir al al codo y de ahí este vamos a poner vamos a pegar este que ya le elijé o ya le desvanecé por acá como les digo para que pegue bien el pegamento entonces vamos a echar aquí pegamento vamos a pegarlo este a uno ahora voy a esta esta es la reducción de tres cuartos a media este va aquí así es como se se pone es una vamos por el otro de una manera así este es el cople solamente traten de meterlo bien hasta donde tiene su tope pero si tiene una marca ahí para que este hasta ahí tiene que llegar el tubo podrán dar cuenta aquí te corto un poco más lo importante es que lleve bien pegamento para que no haya fugas ahí está ok si le vamos a poner bien pegamento todo alrededor el próximo paso que sigue es poner ahora los tubos estos estos son de media porque esto ya ahorita esto ya lo vamos a pegar aquí ya es la unión y aquí es donde hicieron y solo las dos escuadras si pueden dar cuenta aquí está aquí lleva ya quedó las tres ya pegué bien este aquí las uniones que van a hacer la regadera donde puse las tres aquí miren donde puse los codos de esta manera aquí le tuve que trascar un poco más porque estaba un poquito salido el tubo lo echaba hacia afuera miren aquí donde hace la otra escuadra aquí es donde va aquí van estos que acabo de pegar que les acabo de enseñar como se pegan para que quede bien entonces ahora va este estos tubos de media que van hacia allá que van a llegar hasta ahí abajo del lavabo y abajo del lavabo recuerden que hay que poner este codo con una con un este conexión un conector macho este es el que que entra aquí para que aquí entre las llaves angulares esto tiene que quedar aquí hay que esto si ya hay que pegarlo todo junto para que ya quede de un solo porque ahí ya no podríamos poner los codos no se nos olvide eso para que no nos esté se nos dificulte más pues aquí miren les voy a a mostrar como vamos a pegar también este vamos a pegar ahorita el codo el codo al tubo de media hay que tratar de meterlo bien como les digo esta es donde tiene su tope para que vayamos poniéndolo bien todo lo que quede bien bien pegado ahora vamos a este y le vean es una es un corte aquí que lo hice muy pequeño como de unos 4 o 5 centímetros la verdad no por aquí les voy a decir que es lo cual es la medida si la verdad este nada más pues le medí junto con el el conector macho para que quedara bien a la medida y no se le mirara mucho mucho espacio verdad miren ahora va el conector macho que es el que está aquí yo solo quise ya medir para ver si quedaba esta es la llave angular que es la llave de paso prácticamente entonces ahora vamos a echarle aquí también se le viene alrededor que si no para que no haya fugaz ahora va a este como podrán ver ahí quedó bien lo del lo del pegamento ahora vamos a pegar este sale este este es el que ya y ahora aquí este es el la reducción tres cuartos a media con el cople ahora vamos a sale vale no ahora se le mete aquí esto ya quedó aquí un programa ya es la unidad bueno pues miren aquí ya vamos este a empezar este ya a pegar lo último que aquí miren ya le ya le conecté después de hacerle lo del codo y lo de esta conexión macho después de esto sigue la la llave angular les mostré ya se la conecté ya le di la vuelta hasta lo más que se pudo no le no le aprieten demasiado porque si no se puede hasta romper este este esta conexión entonces es mejor que le apriete hasta donde nada más de entonces ahorita en este caso vamos a ponerle teflón un poco de teflón aquí porque vamos a conectar la manguera para que ya no le estemos moviendo después de pegarle verdad para que veamos también que no se filtre el agua le vamos a abrir el agua ahorita la que está allá arriba de rotoplas del paso miren aquí ya le pusimos teflón vale entonces va esta manguera verdad esta manguera van aquí son las que también van las llaves del lavabo vale hay que plantarlo como les digo bueno esta silla es de bronce hay que poner la teflón para que termino entonces ahora ya se la pusimos para que ya quede conectada que esta llave de paso ya está cerrada ahorita ahí ahora lo que sigue vamos a ponerle aquí su vamos a ponerle el pegamento para que ya lo pongamos ya se lo peguemos ahora si pero es primero y bueno yo le recomiendo es primero conectar esto hacerle toda esta conexión es pegarlo bien este medirlo tratar de medir por si le queda un poco más corto más largo que a veces eso es lo que pasa sin querer las medidas que uno le va haciendo pues a veces falta que un centímetro algo así no o sea no tal vez no es mucho pero por un centímetro o dos centímetros pues ya no ya no quedaría igual ¿sale? entonces ahorita en este caso ya vean vamos a meterlo bien como les dije hay que tratar de dejarlo también para que quede ahí derecho ¿sale? entonces ya se lo metimos ahí ya quedó bien vamos a ponerlo para que ya que de ahora va al siguiente como igual como les digo ya ven no le he puesto todavía la manguera igual hay que ponerle teflón la llave angular para evitar fugas y como les digo bueno yo se lo estoy poniendo ahorita para que ya a la hora de que ya esté ahí pegada ya conectada ya todo ya no le esté apretando bueno haciéndole fuerza y moviéndolo para un lado y hacia el otro entonces luego llega a ocasionar que pues el pegamento se llega a remover o algo y ya comienza a ver fugas o comienza a gotear a liquear para evitar todo eso mejor pues si no vas a hacerlo ya nada más dejándolo conectado igual como les digo esta llave de paso asegúrense de que quede cerrada para que no haya ningún incremento o algo y con una llave a su medida o con una llave una perica hay que apretarlo como en este caso lo estoy haciendo yo ya ve y pues ahora y ahora vamos a poner esto igual el nuevo procedimiento ya lo apreté la llave primero hay que hacer todo eso le digo para que no estemos moviendo a la hora de apretar la otra quererla apretar ya que esté instalada ya que esté pegada y todo a veces pues bueno si lo vas a echar luego el cemento pues igual lo podrías a lo mejor hacer ¿verdad? en lo que seque el cemento y ya lo pone duro ya puedes hacer ese movimiento pero en este caso pero en este caso que también es le recomendaría que antes de poner cemento igual checarle si es que tiene una fuga o algo y pues para que uno se la tape y no quede goteando o liqueando cuando ya esté el cemento ahí y ya sea un poco más difícil y ya sea un poco más difícil en este caso así quedaría así como queda y pues ahora les voy a voy a conectar las llaves del lavabo para ver qué tal qué tal queda si no hay ninguna fuga no hay nada si está pasando corriendo bien el agua pues miren este como podrán ver ya este ya en sí ya lo acabé y les mostré cuando le puse esto ahorita la verdad ya no me dio tiempo le hice un poco más largo el video porque abrí la llave de paso allá arriba y la verdad estaba habiendo una pequeña fuga pero ya ya le eché más el el lo del lo del el terrestal ya para que se detuviera la fuga entonces ya aquí ya le estoy echando cemento que no le voy a echar cemento aquí en esta área donde es lo del shower lo de la regadera vale vamos a dar su forma podrán ver y ver porque ven que ese es cierto donde le estoy echando el cemento aquí está lo de los la lo de los tubos que yo aquí ya conecté las mangueras y las bueno ya les había mostrado que conecté las las llaves angulares aquí podemos ver que todo está bien vale no hay fugas no hay nada entonces pues vamos a a tratar de de echarle bien el cemento después de eso ya sigue el multiplar y pues para que vean que si bueno vamos a abrir las llaves de paso sale vamos a abrirlas para que se pueda ver miren esta es la caliente esta es la fría sale ahí está cayendo agua bueno es lo que les quería mostrar para que miraran que si sale bien el agua entonces pues espero que les sirva este video suscríbanse a mi canal Cholochú Dre Millán y pues denle like háganme sus comentarios díganme algo por si no les mostré igual y este pues nos vemos en el próximo video hasta luego